Pediatra, filósofo, escritor de literatura infantil y puericultor, es el doctor Francisco Javier Leal, uno de los invitados por la Sociedad Colombiana de Pediatría al III Simposio Nacional de Crianza y Salud. Estos simposios se originan en que durante mucho tiempo se le ha dado importancia a los aspectos biológicos de la crianza, es decir, que el niño crezca, que tenga una buena talla, que no tenga enfermedades, pero habíamos olvidado un poco la puericultura, es decir, toda esa ciencia y arte que consiste en acompañar al niño para que llegue la plenitud de su ser. Es claro que todas las personas que conformamos una comunidad vamos a influir en alguna medida en la crianza de un niño. Ante todo, se trata de permitirle al niño que se encuentre la sí mismo. A veces nosotros los puericultores tendemos a llenar la vida del niño de muchas cosas, de muchas actividades extracurriculares, de clases adicionales, a veces son muchas las tareas en casa. Lo que se trata es de la convivencia. Y si todos hacemos parte de la crianza de los niños, hay que saber que cada día son muchas las guerras que algunos niños afrontan diariamente, pequeñas guerras de la vida. La infancia siempre está llena de conflictos. Ahora con la guerra estamos sensibilizados a qué pasa con los niños que han sufrido la guerra. Pero no solamente está eso. Por ejemplo, un conflicto permanente es el matoneo en el colegio. Es decir, un niño tiene en su vida distintas ocasiones en las cuales puede ser sujeto de violencia. Entonces, no solamente vamos a hablar de los niños que han sobrevivido a la guerra, que es importante, sino también de todos los niños que sobreviven a tantas otras guerras, como puede ser el matoneo, como puede ser el abuso sexual, como puede ser muchas secuelas también del mismo conflicto armado. Sobrevivientes de pequeñas guerras que necesitan ir de la mano de puericultores, de personas que velen por sus derechos para que este niño llegue a la plenitud de su ser.